El secretario general del Senado, Gregorio Eljats, manifestó que, el plazo, para posesionarse, ya se venció y eso nos obliga a darle cumplimiento a la norma constitucional y al reglamento que es ley orgánica para darle traslado al Consejo de Estado la situación que se configura en los dos casos, la señora Merlano y el señor Márquez. El exguerrillero de las Farc y negociador en el proceso de paz, no asumió su curul por considerar que le faltan garantías jurídicas para ocuparla, por lo que decidió irse a vivir a una zona de desarrollo territorial en el Caquetá, esto desde mayo pasado. Por su parte Aida Merlano, quien fue electa en la lista del Partido Conservador, se encuentra en la actualidad presa debido a un proceso que se le adelanta en su contra por la compra de votos en la campaña de marzo. El secretario Eljats sostuvo además que no se posesionaron el 20 de julio, no tomaron posesión durante los ocho días siguientes, los hemos tomado como hábiles para ser más garantistas y por lo tanto procede que el Consejo de Estado considere la posibilidad de una acción de pérdida de investidura por falta de posesión. También explicó que en el evento de que llegara el Consejo de Estado a declarar la pérdida de investidura, se produce una vacancia definitiva y esa es la razón para llamar al siguiente en la misma lista del mismo partido y si no la declara no se puede ocupar porque no a vacancia definitiva.